Y lo más recién de papilón, lo nuevecito Lo nuevecito de papilón, carne y hueso señales Papilón en arriba mi gente Si pudiera despertar y no pensarte Lo haría Si pudiera decir que ya te olvidé Lo haría Si pudiera ser más fuerte que tú La noche no volvería Si pudiera ser la mala del cuento Juro que lo haría Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Que era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? ¿Por qué me pagaste así? Dime dónde quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte para convencerme Que ya me olvidé Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Y ya no me toca a mí Y no volveré Y no volveré Así me ruegues Yo no volveré Así me ames Yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a tener un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Que era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime dónde quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me toca a mí Porque somos Papilón, papilón Ya no te comas y no Para ti